Yo no me voy a concentrar en este video, no lo voy a colocar, yo estoy seguro que ya todos ustedes lo han visto, pero sí, efectivamente a mí también me sorprendió el ver que es verdad. Yo no creía mucho en esto de los bots, de los robots que se roban las horas, de las aplicaciones, los baches, no lo creía hasta que vi este video y de verdad que ya la denuncia es a nivel nacional sobre esta situación. No voy a enfocarme en esto, me voy a enfocar en las soluciones, pero sí, efectivamente hay gente que se está dedicando a hacer este tipo de actividades. Y les voy a confesar algo, hay personas que me han hecho algunos comentarios sobre la idea de crear páginas web y me han llamado y yo les he dicho, mira, primero es ilegal, segundo, yo no me voy a prestar para eso, esto es un robo, están afectando a las familias que están trabajando con las aplicaciones para poder generar dinero. O sea, esto es una estafa, entonces, bueno, no me voy a enfocar en esto, me voy a enfocar en cómo podemos solucionar, cómo podemos hacer algunas cosas para cambiar esta realidad que les digo, va a ser temporal. Ya Instacart está al tanto de esta situación, están trabajando, de hecho, ya esto ha ocurrido antes, no solo con Instacart, sino con otras aplicaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Delivery TV, el canal en donde hablamos todo lo que tiene que ver con el mundo del delivery en español. Mi nombre es Luis Berte y hoy vamos a tocar un tema muy importante. Esta semana, bueno, no solo esta semana, durante estos días ha habido mucha controversia con respecto a la situación con Instacart específicamente, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y es la situación con respecto a los robots que se están robando las horas y con el tema de que no aparecen baches y la gente de verdad está padeciendo esta situación. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas cosas que podemos hacer para solventar, para sobrellevar esta situación que estamos padeciendo con Instacart. Algunas cosas están en nuestro control, otras no. Entonces, vamos a empezar primero conversando sobre esas cosas que no están en nuestro control para luego darles algunas soluciones que puede que sí estén en sus manos y ustedes puedan realizarlas para obtener mejores resultados con esto. Bien, ya entrando de lleno, vamos a hablar de las cosas que no están en nuestro control, para luego pasar a las que sí. Entonces, lo que no está en nuestro control, primeramente, es que estas personas que aparecen siempre con estas tecnologías para robar estos piratas, siempre van a estar, siempre van a haber personas que van a encontrar la manera de quebrar la ley, de, bueno, de robar las horas, los bloques, los baches, y hay que tener un poquito de paciencia porque ustedes creen que Instacart no sabe que esto está ocurriendo. Claro que lo saben. Entonces, estas aplicaciones se actualizan y estas personas por un tiempo desaparecen, pero luego vuelven a aparecer. Entonces, tenemos que, digamos, convivir con esa situación y saber qué hacer cuando eso se presenta. Algo que tampoco está bajo tu control y no tiene tanto que ver con los robadores de horas, de baches, es el área en la que estás. Hay que entender que hay áreas en las que Instacart se mueve menos que otras. No es lo mismo estar en un downtown que en una zona rural. En un downtown la gente tiene más poder adquisitivo y pide más el servicio. Yo tengo amigos en la actualidad que están en Houston, nosotros estamos en Houston, que están en Houston y yo estoy en los suburbios y ellos están en downtown y ellos están activos, pero yo no. Hay gente que conozco que está en diferentes sectores de la ciudad que está haciendo Instacart y no me ha reportado ningún problema, pero en mi caso, que estoy en un suburbio un poco más alejado del downtown, efectivamente no estoy viendo los baches. Entonces, eso no está en mi control. No está en mi control el área en donde estoy. Otra situación que no está bajo tu control es que Instacart bajo esta situación de pandemia que estamos viviendo contrató a muchísimos shoppers, a miles y miles alrededor del país que evidentemente al final terminó impactando en quienes ya veníamos haciendo un trabajo, en quienes tienen tiempo haciendo Instacart tranquilamente, quienes estaban en las zonas rurales, en donde sea, recibían baches ya no tanto porque se multiplicó la cantidad de personas que están en la calle haciendo el trabajo y es porque ya la gente, como ustedes bien saben, no está saliendo a hacer mercado. Una acotación que puedo hacer con respecto a esto es que esto va a pasar. La gente va, por ejemplo, mucha gente estaba trabajando, los despidieron, les limitaron las horas, se fueron a hacer Instacart y esto va a volver a la normalidad. Esta gente va a dejar de hacer Instacart. Esta gente no le va a gustar la actividad y la va a abandonar. Entonces es cuestión, con DoorDash pasa también, cuando lanzan estas promociones, 300 dólares si refieres a las personas, se satura el mercado, bajan las órdenes, pero al final vuelven a subir porque quienes entraron, unos se cansan, otros no lo quieren seguir haciendo, en fin. Entonces este tema también amerita un poquito de paciencia de parte de todos nosotros. Bien, y tú me dirás, bueno Luis, pero mientras esto pasa, ¿qué hago? Bien, enfócate en lo que sí está bajo tu control. Por ejemplo, los porcentajes de Instacart, parece mentira, pero son muy importantes en estos momentos. Instacart observa mucho los porcentajes, como el de aceptación de órdenes, el de aceptación de baches. Si tú logras subir los porcentajes, incluyendo el de aceptación, eso lo va a ver Instacart y te va a tomar más en cuenta a la hora de lanzar los baches. Lo otro es, toma medidas como cambiar los días en que por lo general sales a hacer las compras de Instacart. La aplicación te da una opción, hay una parte en la aplicación que te dice cuáles son los días más ocupados. Busca esos días más ocupados, los domingos, los lunes. Los lunes porque la gente está empezando su semana y ya se planifica y empieza a hacer sus órdenes. Los domingos es un día perfecto para hacer Instacart. Entonces lo que te recomiendo es que checa los días que está saliendo a hacer Instacart. Yo sé que tú me dirás, bueno, todos los días, pero hay días que se mueven más. ¿Cómo lo sé? La misma aplicación te lo da. Chécalo, súper importante. Instacart. Todas las aplicaciones de delivery toman mucho en cuenta el servicio al cliente, el porcentaje de servicio al cliente. Instacart no es la excepción. De hecho, es una de las que más toma en cuenta el servicio al cliente. Entonces, en estos tiempos de contingencia, y yo sé que tú lo vienes haciendo, pero enfócate en tratar de comunicarte con el cliente, de prestar tu mejor servicio para que ese porcentaje suba, porque como ya has visto en mis videos, el cliente te da tu puntuación y Instacart diga, bueno, esta persona es muy buena, vamos a lanzarle más baches. Yo sé que es una situación de contingencia, pero créeme, si tienes un excelente porcentaje en tus ratings, Instacart lo va a tomar en cuenta. Otro consejo que puedo darte, y a veces este consejo es un poco incómodo, porque la verdad, uno quiere estar haciendo su trabajo en el área en donde vive, pero definitivamente, si en tu área no están apareciendo baches, porque te digo, sí aparecen, solo que en áreas, en unas áreas aparecen más que en otras, y además ahora con estos bots es complicado. Sin embargo, mi consejo es, muévete de área, cámbiate, ve a otro lugar. Yo tengo amigos que están haciendo y están activos bien con Instacart en la actualidad, y viven en la misma ciudad que yo, pero están en distintas áreas. Entonces, importantísimo, muévete de donde estás, a ver si así puedes lograr conseguir más baches. Algo que debes tener presente es el tiempo en el cual realizas la compra. Instacart toma muy en cuenta este tiempo. A la gente más rápida le envían más baches, a la gente con mejor Customer Rating le envían más baches. Entonces, en estos tiempos de contingencia, enfócate en aumentar la rapidez. Si quieres, vete acompañado al supermercado, y si no tienes quien te pueda acompañar, pues pregúntale a las personas que trabajan allí en el mercado para que te ayuden, pero trata de mejorar. Vas a mejorar con el tiempo y vas a conocer los mercados, pero te aseguro que subiendo ese porcentaje, esa rapidez, te va a ir mejor. Un consejo más que quiero darte es que apliquen Grubhub, apliquen DoorDash, apliquen distintas aplicaciones, valga la palabra repetida, porque no puedes poner todos tus huevos en una sola canasta. Por tu tranquilidad, busca diferentes opciones mientras esta situación complicada pasa, porque te aseguro que va a pasar, así que no te alarmes. A veces a uno le dicen, bueno, de repente el delivery, no es el momento para hacerlo. Sí, sí es el momento, siempre lo es. Lo único es que tienes que tener un abanico de opciones, porque cuando una app no se está moviendo bien, la otra sí. Entonces mi invitación es a que abras ese abanico de opciones y te aseguro que van a mejorar tus números, vas a estar más tranquilo en estos tiempos que te prometo que van a pasar y todo va a volver a la normalidad y vas a volver a hacer Instacart también y tan chévere como siempre lo venís haciendo. Bueno, estos eran algunos consejos que te quería dar para que mejore tu situación. Yo sé que, bueno, hay que hacer algunas modificaciones, de repente pararte más temprano para que te salgan los baches. Antes te parabas a las 10 de la mañana, por ejemplo. Ahora párate a las 5. Modifica, haz los cambios. Y te aseguro que todo esto va a pasar, esta contingencia. Así que, bueno, mi nombre es Luis Verde, ya lo sabes, no dejes de suscribirte al canal, de darle like. Y, bueno, te espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!